Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Yo soy Jennifer, os doy la bienvenida. Ahora mismo son las 4 de la tarde del día 25 de mayo, estamos en directo en Twitch. Y si no, me estáis viendo a través del canal de YouTube Directos de Literatura. Quiero empezar pidiendo, por favor, que si os gusta el contenido del canal, os suscribáis. Y, perdón, que ajusto la cámara, que creo que está torcida. Esto lo tengo que preparar antes, lo siento. Hoy me gustaría empezar contándoos una historia, haciendo una confesión. Soy una boca chancla. Yo hace unos meses, no recuerdo yo cuándo, pero estaba con mi novio hablando, y le dije algo así como, jo, es que la gente está súper enganchada, digamos, emocionada. O la gente está un poco original, no sé exactamente qué término empleé, pero bueno, básicamente vine a decir como que la gente hoy en día solo piensa cuando viaja en Japón e Islandia. Nadie piensa en Grecia, ¿sabes? Y al poco, a los pocos meses, ¿quién quiere ir a Japón? Pues yo. ¿Por qué? Pues porque empecé a dibujar en la pandemia. Y al empezar a dibujar, pues conocí a marcas como Kuretake, conocí a Pigma Micron, conocí a la marca Posca, que es de Mitsubishi, que son todo marcas japonesas de bellas artes, y entonces me empezó la japonofilia. Empecé con el material de bellas artes, descubrí que es un país donde posiblemente existan las mejores papelerías del mundo, y bueno, vamos mucho, que alguna vez lo habré dicho, pero no sé si en el canal, pero en mis redes sociales, sí, a un café que hay en mi barrio que se llama Inu Café, que está regentado por una chica que es de Osaka, donde puedes ir con tu mascota, a mi perra le encanta ir a Inu, y eso pues que hablas con Sakiko, te cuenta cosas, pruebas en lo con Omiyaki, que es fabuloso. Sí, sí, yo era de esas personas que joder la gente con el rollo este de que si el ramen, que si el mercado asiático, que si no sé qué, que pesados, y ahora pues aquí estoy yo, súper enganchada a la literatura asiática, en especial a la japonesa, porque me he enganchado al anime, y como me he enganchado al anime, por extensión, pues al manga. En fin, que pido públicamente perdón por ser una boca chancla, aunque no lo sepáis. Pero bueno, hoy me hace muchísima ilusión, pero un montón de ilusión una novela que tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo, yo diría que desde hace un par de años igual, que es Kamikaze Girls, del autor Novala Takemoto, editado por Cicely, en su sello Karmot Press. Recuerdo que mañana, día 26 de mayo, a las 7 y media, tenemos un directo con Diana Acero y Beatriz Rubio, perdón, porque yo me equivoco mucho y encima no medito, lo siento, Diana Acero y Beatriz Rubio de Cicely, y me hace un montón de ilusión, porque yo las adoro, en el sentido de que, ya veréis, son personas súper cercanas, súper interesantes y súper divertidas, bueno, Beatriz la conoceré mañana, pero estoy convencidísima, y editan cosas como súper molonas, siempre que cojo un libro de Cicely, acabo súper emocionada, diciendo, ay, qué bien me lo he pasado, qué guay, o sea, qué bien me lo he pasado leyendo esta novela. Me pasó con Dietland, que yo la leí en inglés, de Sarah Walker, que lo sacan ellas en castellano, me pasó con La cronología del agua, de Didia Yucnavix, aunque es verdad que ese libro tiene un carácter y una ambientación absolutamente distintas a esta novela, y me ha pasado con Kamikaze Girls, o sea, es que qué bien que me lo he pasado, gracias de verdad Cicely, por editar algo tan guay, o sea, porque yo soy muy de dramas, y de leer libros tristes, y tengo esa necesidad y esa urgencia de, pues eso, de buscar cosas con peso, y de informarme, y agradezco muchísimo esas lecturas que un poco me hacen sufrir, pero a veces, a veces la mente necesita descansar, divertirse, relajarse, y a mí, pues por ejemplo, el thriller no es una cosa, sé que hay mucha gente que lee thriller buscando ese efecto, pero a mí no me funciona, yo a los thrillers me engancho en pelis y en series, pero bueno, ¿de dónde sale esta novela? Esta novela se publicó a principios de los 2000, y trata sobre dos amigas, que son Momoko y Ichigo, Ichigo y Chico, depende, son dos chicas adolescentes que viven en provincias, en un lugar que se llama Shimotsuma, que es una ciudad rural de Japón, y las dos son muy distintas, a mí me resulta, por hacer una pequeña referencia para a lo mejor que os hagáis un poco de idea de qué rollo de novela es, me recuerda con mucha distancia, porque creo que esta pareja me ha gustado mucho más, y me ha parecido mucho más tierna, y más divertida, y más molona, a las dos amigas de Cosworld, y en ese sentido, pues ha sido como un disfrute absoluto, además, ¿qué pasa? Que como es principio de los 2000, la novela se publicó en el 2002, y ya es esa época, yo en esa época, yo también era adolescente, y entonces fue como, pues ha sido como unos días de retrotraerme a esa época, y pensar, jo, como hubiera agradecido tener una amiga, formar parte de una tribu urbana, y no sé, pasar esa época adolescente, que es tan convulsa, y que al final, tú te sientes siempre como muy en contra de todos, pues por ejemplo, Momoko, que es la narradora, que es la lolita, por excelencia de la novela, es una chica lolita, siempre pues, ella se siente muy en contra del mundo, y sobre todo, en la familia que le ha tocado, y que está viviendo con su padre, que se ha divorciado, al que llama el inútil de mi padre, entonces, no sé, yo creo, jo, es que ojalá, hubiera leído, ahora a ver, a ver, yo agradezco mucho, todas las lecturas que he hecho en toda mi vida, porque al final, creo que me han llevado a crear mi criterio, yo ahora estoy muy a gusto con los libros que elijo, y normalmente, no me suelo equivocar, porque, tengo ya un gusto formado, pero yo pienso, ojalá me hubiera caído, de adolescente, este libro en mis manos, porque a lo mejor, no sé, hubiera cambiado repentinamente, ¿no? mi forma de ser, en vez de esto y esto, y ya, hubiera sido totalmente distinto, este señor, que es Novala Takemoto, es diseñador además, y además, es como, lo pone aquí, atrás, como un representante, o el representante principal, de la literatura, alrededor de la cultura Lolita, es normal, que sea diseñador, hay una razón de ser, entonces, digamos que, este libro, es para personas, que pueden sentir, una estancia de los 2000, y de su adolescencia, para personas, que les interese Japón, es imprescindible, porque yo creo, que van a ver algo, sobre las tribus urbanas, de ese país, que, si te gusta el país, te va a interesar, y te va a enamorar, y también para la gente, que le guste, la ropa, y las tribus urbanas, en general, porque claro, las dos protagonistas, una es Momoko, que es Lolita, que además, es hiper fan, de una mesón, como ella le llama, que se llama, Baby, The Starshine Bride, y solo se pone ropa de allí, y además, va ligado, que yo esto lo desconocía, o sea, sí que es verdad, que los 2000, los Emos, y los Gothic Lolita, pues eran, estaban muy presentes, ¿no? Los tenías alrededor, la verdad, si te ibas por talleres, los sitios por donde ibas, pues estaban a tu alrededor, pero yo nunca llegué, a interesarme en exceso sobre eso, aunque mi novio diga que era una bótica, y la verdad es que aprendes muchísimo, ¿no? sobre esta tribu urbana, y de hecho, Momoko, Lolita, lo equipara al sentimiento de ser una persona rococó, o sea, barroca, yo de esto no tenía ni idea, y entonces su aspiración en la vida, es ser una señorita rococó, que sea adorable, que haga lo mínimo posible, y que además, es una nihilista absoluta, que a un adolescente le pega un mogollón, ser una nihilista absoluta, y entonces cuando se muda a Shuma con su padre, se encuentra, por una situación muy divertida, en la que ella necesita dinero para comprarse la ropa carísima que lleva, y no se lo puede sacar a su padre, se encuentra con una chica que es Ichigo, que en realidad se hace llamar Ichiko, que forma parte de una tribu que se llama los Junkies, y que yo no tenía ni idea, y que por lo que he podido descubrir un poco, es la tribu de malotes, de delincuentes, creo que Junkies en Japón en ese sentido, significa delincuentes, de moteras en este caso, porque son mujeres que pertenecen a bandas, que se pelean, que se visten en plan malota, y que según Momoko, pues tienen un gusto penoso, porque les gusta ir en plan chandalero, y con una gabardina hasta los pies, bordada con frases amenazadoras, yo de verdad, es que no quiero revelaros mucho más, porque voy a empezar a destripar, y aunque estoy muy tentada, porque a la hora de analizar, y de comentar, una tiene ganas de, ay que bien me lo paso en esa escena, ay en esa escena, hay una sesión fotográfica, hacia el final del libro, que me parece, una caña de divertida, también, por ejemplo, se explica, yo entiendo que sea diseñador, porque se explica con mucho detalle, ciertas cuestiones de simbología, de la ropa de las tribus, que dices, esta atención al detalle, que no se hace para nada pesada, al contrario, o sea, yo he disfrutado de, mi frivolidad, y de mi, y de lo divertido que puede ser la ropa, y de lo identitario que puede ser la ropa, y sobre esto, ahora cuando acabe de contaros esto, vuelvo, porque personalmente, sí que me atañe, entonces, hay una sesión fotográfica, que es muy divertida, ellas al final, aunque no quieren, y aunque no pegan para nada, son súper amigas, y es muy bonito, y luego también, se habla, de que las yanquis, las malotas, llevan una gabardina, hasta la piel, hasta los pies, con unos bordados, y entonces, al parecer, hay una leyenda urbana, de que hay un bordador, en un barrio de Tokio, que está especializado, en bandas, embordar para las bandas, que si tigres, que si, que si kanjis, se habla mucho de los kanjis, de que significa esto, que significa lo otro, o sea, que es que, de verdad, que a alguien que le interese Japón, que estudie japonés, es que esto le tiene que interesar, mogollón, y sinceramente, eso me ha parecido, súper curioso, y súper entretenido, y no sé, me ha aumentado, la japonofilia, o sea, yo ya, yo quiero mucho a mis rusos, pero claro, ahora me como mis palabras, y yo también soy una pesada con Japón, así de claro, me ha parecido fabuloso y fantástico conocer algo así, súper curioso, luego también tú ves, que no es lo mismo ser adolescente en Japón, que en España, y entonces eso también me parece realmente mágico, que supongo que claro, este hombre, que nació en el 68, pues ya cuando se puso a escribir la novela, tenía una distancia, pero me ha parecido genial, además, al final, justo al final, hay un glosario, donde se explican algunos términos, que van apareciendo en la novela, que eso me parece un acierto, por parte de Cicely, y volviendo al tema de la ropa, que dices, es Kamikaze Girls una novela frívola, no, es una coming of age, sí, lo que pasa es que normalmente las coming of age, son novelas de un personaje, que en este caso podría ser un moco, pero también ves la parte de Ichigo, entonces, por eso yo siempre digo que me recuerda a Ghost Wall, que es el cómic de Daniel Clopes, lo que pasa es que a mí, la parte final, y como acaba Ghost Wall, me deja, no es que me deje mal cuerpo, pero es como, ay qué pena, y entonces en este sentido, pues esto es como más divertido, más fresco, y no, no sé, me ha gustado más, también, las absolutas protagonistas son ellas, y la amistad que ellas mantienen, y, sí que hay por ahí, un chico, que rompe un poco los corazones, pero es una cosa casi anecdotaria, sabes, que no es importante, y eso me ha gustado mucho, que las absolutas protagonistas son ellas, y volviendo al tema de la ropa, me ha recordado, lo mucho y lo muy importante, que fue para mí, ya cuando tenía, 23, 22, empezar a vestirse, a comprar, invertir ropa, chula, para demostrar que un cuerpo gordo, puede ponerse lo que le salga de la seta, puede ser estiloso, puede disfrutar, de enseñar sus brazos gordos, sus piernas gordas, su culo gordo, entonces, eso me ha devuelto a un momento, que ahora tengo muy olvidado, porque, ya por una parte, porque los complejos superados, porque a mí, la ropa, y vestirme, y ponerme lo que me dio la gana, me ayudó a superar los complejos físicos, pero ahora porque estoy en paro, entonces, como, ha sido una prioridad, relevada totalmente, además, yo, off topic total, que no tiene que ver con libros, pero en el 2016, perdí mucho peso, compré mucha ropa chula, la ropa chulísima, que tenía de una talla muy grande, pues al final, me deshice de ella, y ahora, es como, la echo de menos, y me cago en todo, porque por la pandemia, he recuperado 20 kilos, entonces dices, ahora no puedo, porque no es mi prioridad, pero en cuanto tengo un trabajo, que espero que sea, probando las oposiciones, vais a ver el desfile de estampados y colores, y os van a caer los ojos, entonces, en ese sentido, pues yo también me lo he pasado bien, porque es que esa parte frívola, pues a mí es que me llama, a mí me llama, y lo de ponerse, algo que demuestre tu identidad, que sea tu declaración de intenciones, pues para mí es muy importante, muy reivindicador, y muy revelador, y en eso, me lo he pasado, súper bien, bueno, dicho esto, os quiero volver a invitar, por favor, mañana, al juego de editoras, de Diana y de Beatriz, veremos si sale Kamikaze Girls, pero, de verdad, que yo, mañana me voy a hacer, la lista de novelas de Cicely, que tengo pendientes, que tengan, este carácter fresco y divertido, porque, de verdad, que vale muchísimo la pena, además, es que me parece un pasote, el diseño del libro, me parece un pasote, no sé, alguien, hoy, Belén, te saludo desde aquí, me ha dicho, que es una seguidora, que se lo, que se lo había comprado, y es como, bien, y entonces, brevemente, os voy a enseñar un manga, que me acabo de leer, y otro manga, que es en tres volúmenes, que tengo por leer, que si os gusta el manga, yo creo que, os puede interesar, mucho, uno es, el rastreador, de, Jiro Taniguchi, que este está en la editorial, pone en mon, que, tienen la mayoría, de los mangas, de este autor, de hecho, en casa, tengo el enemigo, que es el de Cristian, que este, este la pillé, de la biblioteca, y es del 98, no, del 2000, también es de los 2000, pero esto tiene un carácter, me ha gustado un montón, además, es que el dibujo, me parece, espectacular, y la historia, es, engancha mucho, no tiene nada que ver, con Kamikaze Girls, porque trata sobre un tema muy serio, que es la desaparición de un adolescente, y de como un amigo de la familia, que vive en un refugio de montaña, pues baja y la busca, no sé, realmente, tiene una parte bastante dura, pero se lee en nada, y me ha gustado muchísimo, como historia, si podéis pillarlo, si la habéis leído, os lo recomiendo, y si la habéis leído, y os gusta el autor, pues recomendadme, cuáles son los que os gustan a vosotros, este autor se llevó un premio, por Barrio Lejano, que es del 98, esa es la del 98, que sin duda, creo que es la que más suena, y la más conocida, en relación a Taniguchi, que se murió el pobre alguien en 2017, y esa la leeré sin duda, entonces creo que sí, que voy a seguir con este autor, porque es que me ha gustado mucho, y luego estoy muy emocionada, porque, gracias a Satori Editorial, encontré en mi biblioteca, en tres volúmenes, porque a mí, realmente me gusta leer las cosas, cuando están acabadas, y si pueden ser, por ejemplo, series o colecciones, que no tengan muchos tomos, mejor, porque, cuando te piensas, que a lo mejor leer un manga, y ves que tiene 70 volúmenes, dices, no, no me, no, es que no, no voy a mantener la atención, durante tanto tiempo, pero este son tres, y es un clásico, que se llama, Mujeres del Zodíaco, y va a ser el cómic, de mi primera mangaka, o sea, mi primera, eh, autora de manga mujer, que es Miyako Maki, que al parecer, ella, en los 60, hizo mucho, por el, o sea, sería como, la purita Campos, del manga japonés, porque hizo mucho, por el Shouho, que es el género de manga, yo de género, y su género de manga, sé lo mínimo, pero hizo mucho, por popularizar, el manga, entre las chicas jóvenes, y Mujeres del Zodíaco, pues fue una, de sus obras más importantes, y además, es muy curioso, y me hace muchísima gracia, porque ella, empezó a interesarse, por dibujar manga y tal, porque sus padres, tenían una distribuidora, de cómic, ¿no? y entonces, fue como, no sé, me parecía una historia curiosa, sin duda, no sé si haré un vídeo, sobre esto, pero, no sé, yo creo que tiene muy buena pinta, también, es un dibujo que me gusta mucho, y que, ya, se ve como más clásico, también, ¿no? o sea, es, creo que, yo tengo la sensación, de que es más, el rollo Purita Campos, en japonés, pero, de esto, si os interesa, iré haciendo stories, en Instagram, así que, os animo por favor, que también, en la cajita de información, tenéis mis redes sociales, que si os apetece, pues me sigáis, porque siempre estoy haciendo, tonterías por ahí, y hablando de libros, y todo, todo son libros, y oposiciones, así que por favor, me sigáis, hasta aquí el día de hoy, el vídeo de hoy, el día de hoy, no, porque ahora me tengo que ir a la biblioteca, a estudiar, eh, os quiero dar muchísimas gracias, por la atención, por el recibimiento, por todos los comentarios, que me dejáis, os espero mañana, de verdad, si podéis conectaros un ratito, y escribir comentarios, que luego los voy poniendo así, en plan, eh, como en la tele, que sale los, ¿no? lo de, los titulares, y nada, os deseo una buena semana, y nos veremos mañana, y luego ya nos veremos, el lunes que viene, así que, nada, un beso a todos, y gracias por verme.